Hola amigos, bienvenidos a este vídeo. Vamos a ver cómo arrancar un programa determinado o una aplicación con un nivel de prioridad al gusto. Bien, tenemos que copiar este texto desde esta página, dejar el enlace a la descripción del vídeo, van al blog de notas y lo pegan ahí. Luego tienen que guardar con el nombre que quieran, por ejemplo desde el archivo guardar como, como digo, con el nombre que quieran, pero tiene que estar acabado en .rec. Guardan donde quieran, perfecto. Lo siguiente es hacer una copia de seguridad o un punto de restauración o una copia de registro. No voy a indicar cómo se hace porque hay ya muchos vídeos de eso en YouTube. Una vez que lo tengamos, doble clic o clic derecho y luego combinar. Esto es un aviso, le damos a que sí. Ya nos confirma de que el registro ha sido modificado. Ya podemos ir a cualquier aplicación o programa o acceso directo al mismo. Clic derecho y nos va a aparecer ahí la opción de ejecutar con un nivel de prioridad determinado. De los que tenemos aquí hay que tener mucho cuidado con el real time, puesto que puede bloquear nuestro equipo porque va a asignar todos los recursos a ese proceso. En siguientes ocasiones el nivel será el de por defecto, salvo que utilizamos este método de nuevo. Nada más, nos vemos en el siguiente vídeo con más trucos. Muchas gracias por ver.